Ahí está un sabino acá entre los cerros en los aposentos por eso está ahí ahí está un ojo de agua ahí abajo ah pues también está un sauce ahí está un sauce ese es mezquita y el de aquel lado sauce aquí está un ojo de agua aquí está un ojo de agua por eso está ahí el sabino y lo también está un sauce aquí está un ojo de agua ahí está un ojo de agua ahí está un ojo de agua ahí está un ojo de agua por eso está el sauce aquí está la noria proba frutalina proba frutalina y y y y y